El Mar del Plata El Mar del Plata ¿Qué hacemos chicos ahora? ¿Qué hacemos? Me mata tu mirada Me mata, me mata, ahí está Alguien, alguien, alguien Me mata, me mata Tremendo, ¿eh? Tremendo Linda jornada No, la verdad que yo flasheé ese día No, no me... Tenía un concepto de no conocer a las personas Y... Cuando la conocí, la verdad, me sorprendió Sabía muchísimo más que el 95% de los periodistas que me hicieron notas Una sorpresa, total Sí, a full, a full Bueno, último detalle, ¿comiste bien? Sí, el primero, sí, me comí todo Me comí todo El justo fui un 29 Había ñoquis Y... también ¿Comieron ñoquis en serio? Sí, comimos ñoquis Y me regaló un billete de 2 pesos que todavía lo guardo en la billetera Abajo del plato Sí, a full Capanga, muy Mar del Plata No quiero que cuentes ninguna historia de índole sexual Martín, Fabio, mono Pero, ¿podés contar cómo conociste Mar del Plata, por ejemplo? Desde la panza de mi mamá en el 69 vengo a Mar del Plata Mi infancia, hasta los 14 años, veranié siempre acá en Mar del Plata Y... bueno, siempre los mejores recuerdos Y aparte tocaron en todos lados, sacamos Mar del Plata Tocaron en la playa, tocaron en boliches La primera vez en el desaparecido Elvis ¿El cual? Que fue... eso fue en el 98 Apenas había salido el primer disco Después es una de las... de las ciudades que más veces fuimos a tocar ¿Recuerdan la Rambla con un camión de famosas gaseosas que tampoco vamos a nombrar? Sí También un lindo recital Capanga de la Vela Puerca El primer recital de la Vela Puerca en la Argentina Mar del Plata para Capanga, ¿no? Sí, no, aparte... no, por eso Tengo muchas... muchas anécdotas, muchas historias Con la banda y sin la banda Personalmente también, por eso Desde toda la vida que... que es una de las ciudades que... Nada, que me... que cuando te vas Y te empiezan los recuerdos La tengo ahí, entre el top 5 ¿Por qué significa tanto para la gente? Yo viviría... tres meses en Quilmes, tres meses en Córdoba, tres meses en Bariloche y tres meses en Mar del Plata Bien... Dijió mal, bueno... Así haría la temporada ¿Y qué tiene Mar del Plata? Porque todos los artistas, los músicos, los actores también Y que no hay... no creo que haya una ciudad en el mundo con el atractivo que tiene Mar del Plata Tuvimos la suerte de andar por el mundo en algunos lugares muy bonitos y... Siempre decimos a Mar del Plata... Ahí tenemos una frase cabecera que es... A Mar del Plata no hay con qué darle No hay con qué darle ¿Viste? Podemos ir a... A Europa, conociendo a Europa A Perú, en la playa del Perú, Europa, el Caribe... Estamos en lugares... vamos a lugares hermosos Que, la verdad... Pero nosotros no tenemos nada que envidiarle con lo que tenemos acá Tuve épocas que venía un mes de vacaciones Mi viejo se rompía el culo y... las vacaciones se las tomaban Mi viejo era un laburador de Selva Entonces, en los 70, los hoteles de Luz y Fuerza eran lo que sería hoy el Sheraton La pasábamos muy bien, o sea, todos... Cantábamos la marcha de Luz y Fuerza, cantábamos la marcha peronista Todo en el... cuando se cenaba ahí o se almorzaba, se cantaban las dos marchas ¡Viva Perón! ¡Y viva Perón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!